Muy buenas noches a todos, muchísimas gracias por estar aquí. Para los que no me conocen soy Víctor Zavia y ya les voy a platicar un poquito más de mí un poco más adelante. Vamos a entrar de lleno entonces a esta llamada de información del curso de pensamiento complejo, crítico, multidisciplinario y sistémico en salud. Prácticamente nos va a tomar unos 45 minutos, vamos a repasar brevemente de lo que trata el curso, vamos a ver el temario, hablar un poquito de las clases, después hablaremos del formato y las cosas técnicas logísticas del curso y posteriormente varios de todos, ¿sale? Bueno, pues arranco porque me gusta aprovechar el tiempo lo más posible, así es que bueno, gracias por estar aquí. ¿Quién conoce esta historia del borracho y la linterna? Era un borracho que llegó muy tarde a su casa en la noche y cuando estaba tratando de abrir la puerta con sus llaves, sus llaves se cayeron al piso y pues se puso a buscar las llaves pero pues no las encontraba porque no había luz, entonces el borracho se fue a la esquina de la calle donde estaba el farol iluminando la calle y ahí es donde se puso a buscar sus llaves, ¿no? Y bueno, pues yo creo que a veces muchos de nosotros somos borrachos también porque cuando no sabemos cómo buscar pues solamente utilizamos las herramientas o la luz que conocemos o la luz que tenemos al alcance, aun cuando esa no nos va a poder iluminar lo que queremos hacer, ¿no? Entonces de alguna manera y sin ser muy pretencioso, con este curso tratamos de llevar distintas luces a estos conceptos de salud, bienestar, medicina y todas estas cosas con las que estamos trabajando todos los días y traer nuevas luces para poder ampliar estos conceptos y poder redefinir estos conceptos también a nuestra manera teórica y práctica de trabajar. Entonces, obviamente la primer pregunta es ¿qué son todas estas palabras? Crítico, complejo, multidisciplinario, sistémico. Obviamente tendremos 10 sesiones para poder hablar de ellos, pero voy a dar una pequeña introducción sobre lo que tratan estos conceptos porque creo que son muy importantes para el pensamiento actual y sobre todo para construir el futuro en todos los temas relacionados a la salud y el bienestar. En primer lugar, el concepto de pensamiento crítico. Crítico no significa destructivo, ¿no? Cuando dices voy a criticar a alguien. Lo que realmente el pensamiento crítico significa es, es nuestra voluntad de examinar de dónde viene la forma en la que pensamos, por qué pienso como pienso. Porque la información que se nos presenta y la perspectiva que tenemos de las cosas siempre está mediado por algo más. Normalmente le llamamos los lentes con los que vemos la realidad. Entonces, de alguna manera tenemos distintos lentes según nuestra formación, nuestra infancia, nuestra comunidad, nuestro lenguaje. Y pues vivimos viendo el mundo desde esa perspectiva. Y es a veces como este pez que vive en el agua, pero que no se percata que vive en el agua porque ahí es donde ha vivido siempre. Entonces, de alguna manera, en este curso, al pensar en pensamiento crítico es, ¿cuáles son esas maneras de entender la salud, la enfermedad o el mismo rol de la medicina? Y lo veremos con varios lentes de manera crítica para poder determinar qué cosas de nuestra pecera nos están mostrando, pero también se están limitando y por eso necesitamos cambiarnos los lentes constantemente para poder ampliar conceptos y no estar atrapados en las mismas maneras de pensar. El pensamiento complejo, complejo en este sentido, no significa difícil. A veces decimos, es que eso está muy complejo, ¿no? Como si es algo muy complicado. Pero realmente complejo no significa difícil, sino que viene de la palabra complexus, de latín, que significa que todo está conectado. Entonces, nosotros sabemos que no solo la mente y el cuerpo están conectados o el hombre y la naturaleza. También está conectada la biología de la cultura, la genética de la política, la enfermedad está conectada del lenguaje, ¿no? Entonces, en este curso vamos a ver de qué maneras tan exquisitas el mundo cultural, el mundo físico y el mundo biológico están relacionados en temas de salud y cómo los significados que le damos a la enfermedad, por ejemplo, afecta la biología de nuestro cuerpo, pero también los significados de la enfermedad afectan la manera en que como sociedad nos organizamos para atender la enfermedad o para generar salud. Entonces, muchas veces pensamos que estos mundos están separados, pero en este curso nos daremos cuenta que están mucho más interrelacionados de lo que normalmente pensamos. La palabra multidisciplinaria la escuchamos por todas partes, ¿no? Y los que trabajamos en la industria de la salud es como, sí, yo voy a una clínica donde hay equipo multidisciplinario y normalmente eso significa que en el mismo edificio hay un doctor, digamos, un neurólogo, un neumólogo, un hepatólogo, un endocrinólogo, ¿no? Como si eso fuera el trabajo multidisciplinario porque los encuentras en el mismo edificio. Pero realmente lo que nos daremos cuenta en este curso es que vamos a ir más allá no solamente para poder trabajar de manera multidisciplinaria a nivel clínico, sino también para concebir la realidad de la salud desde una manera multidisciplinaria y multidimensional. Por eso vamos a usar mucho nuestra anécdota del elefante y los seis hombres ciegos. No sé si la conocen, la vamos a ver en clase, pero es una anécdota pues muy vieja de la India que habla de que seis hombres ciegos llegaron a conocer un elefante, ¿no? Y a cada uno pues le tocó agarrar una parte del elefante y para cada ciego pues el elefante representaba otra cosa y su realidad era otra, ¿no? El que tocaba la cola veía una realidad distinta o sentía una realidad distinta al que le tocaba la trompa o al que le tocaba la pierna, ¿no? Para uno la realidad era una pared plana y grandota, para otro era como una cuerda, una soga, ¿no? Entonces realmente aunque todos estaban en lo cierto porque tenían un pedazo de esa verdad, pues todos estaban equivocados porque nadie podía concebir esa realidad completa. Entonces yo creo que nunca vamos a poder entender la realidad completa, pero sí tenemos que saber que de alguna manera nuestra perspectiva es nada más una perspectiva de muchas que se pueden tener y pues seamos más juiciosos y nos damos cuenta que tenemos que aprender de distintas disciplinas y por eso vamos a trabajar multidisciplinariamente con este curso, ¿no? Y pues mi idea no es nada más ampliar el trabajo multidisciplinario de los médicos y profesionales de la salud, sino también que a través de la comprensión multidisciplinaria, porque aquí va a haber médicos, nutriólogos, psicólogos y coaches o profesionales de la salud, pero también van a haber abogados, economistas, empresarios, a veces nos toca también dar este curso a gente de políticas públicas en salud y entonces construimos un mosaico mucho más amplio de lo que la salud significa, ¿no? Y también nos damos cuenta que nosotros, aunque tengamos la formación de uno, podemos jugar el rol de varios si nos preparamos para que realmente podamos dar un mejor resultado. Y por último, el pensamiento sistémico, ¿no? Esto no es algo nuevo, pero bueno, es relativamente nuevo, es más como del siglo pasado y de alguna manera se contrapone al pensamiento científico de la ciencia clásica que pues es del pensamiento cartesiano, de Descartes, de la ciencia clásica, donde la verdad la manera de pensar de manera científica nos hace separar todo en disciplinas más pequeñas y en partes más pequeñas, de modo que pensamos que estudiar las partes de las cosas significa entender el todo, pero como vemos con el ejemplo del elefante y muchos otros que veremos, pues estudiar una parte y la suma de las partes no significa estudiar el todo. Entonces nació el pensamiento científico, perdón, sistémico precisamente para avanzar del pensamiento científico y poder ver las interconexiones entre todas estas partes que pues conforman el sistema. Muchos de nosotros hemos oído del modelo biopsico-social, en el que los factores psicológicos, biológicos y sociales pues son parte de la enfermedad y el modelo biopsico-social es un gran ejemplo del pensamiento sistémico, de hecho es una aplicación del pensamiento sistémico que se empezó a utilizar en medicina hace unas décadas, ¿no? Y por ejemplo en la clase 3 vamos a usar el ejemplo de la comida y la industria de la comida y veremos cómo los sistemas económicos, políticos, culturales, medioambientales y fisiológicos del cuerpo interactúan de maneras muy intrínsecas y por ejemplo los problemas de obesidad, enfermedades crónicas y deterioro medioambiental y el sistema económico pues realmente están conectados de una manera que no podríamos separarlo en distintas cosas y tenemos que atender o entender todo el sistema como tal para poder ser un poco más efectivos en nuestras respuestas a nivel clínico, a nivel si somos padres de familia, a nivel sistémico si tomamos decisiones, ¿no? Entonces es muy claro que el cuerpo humano es un sistema que está conformado de subsistemas, el sistema circulatorio y el sistema endócrino y también es un sistema como cuerpo que es parte de un sistema mayor, el sistema social, el sistema cultural, político, económico. Entonces vamos a jugar con muchas dimensiones para poderlo entender desde esa perspectiva. Entonces en este curso si se dan cuenta todos estos conceptos de complejo, crítico, multidisciplinario y sistémico pues son muy parecidos, ¿no? El curso se podría llamar curso de pensamiento complejo en salud y nada más porque lo complejo de alguna manera también involucra a las demás palabras. Yo escogí ponerle varias palabras porque así nos podemos identificar con la que más nos guste pero realmente tienen los mismos principios, ¿no? Y esta forma de pensar realmente son herramientas para poder continuar definiendo lo que creemos que es la salud porque la salud realmente está en constante definición y mientras más sepamos que la estamos nosotros definiendo pues más le vamos a entender. Si creemos que la salud no las define alguien más, un libro de texto o nuestra cultura pues de esa manera es la que vamos a entender el concepto y puede ser un poco limitado. Y la verdad, últimadamente lo que buscamos en este curso no es aprender muchos temas, materias, conceptos y que la verdad sí es muy rico en eso y va a ser súper intenso pero también lo que más nos importa es cambiar la forma de procesar la información. Lo que en otras palabras es como decir cambiar nuestra forma de pensar, ¿no? Yo siempre digo que cambiar nuestra forma de pensar sobre lo que es pensar, ¿no? Entonces vamos a repensar como pensamos y eso nos va a ayudar a abrir muchas perspectivas y para ahí van a estar precisamente las ciencias sociales y otras formas de aproximarnos a las preguntas para que podamos ir complementando. Entonces lo pueden ustedes ver como si fuera una herramienta de pensamiento científico que nos ayuda a ver y resolver muchas cosas y la ciencia ha hecho cosas increíbles pero también puede ser vista como un martillo que solamente ve los problemas como clavos y esto nos va a dar herramientas para tener otras maneras de ver la realidad y también de resolver problemas de salud y de bienestar. Entonces vamos a jugar con varias dimensiones, telescópicas, microscópicas, vamos a usar mucho la metáfora del iceberg para ver lo que no se muestra a primera vista y está enterrado y esas costumbres y creencias y culturas profundas que no se ven a primera vista y que están enterradas y nos va a dar una visión. Yo aquí le llamo 3D, pero realmente no es 3D, es multidimensional de la realidad, ¿no? Y como les decía, pues distintas disciplinas nos van a ayudar a salir del concepto de salud, verlas a través de ópticas de distintas ciencias y disciplinas y regresar con un concepto mucho más rico de lo que integra la palabra salud y esa realidad. Entonces usaremos esta linterna de todos estos pensamientos complejos, sistémicos, multidisciplinarios y críticos para poder ampliar los conceptos de salud y bienestar y lo vamos a aproximar como si fuera un misterio, como con mente de principiante, ¿no? Porque a veces creemos que ya lo sabemos y cuando entramos como mente de principiante se nos abren nuevos mundos y eso es lo que a final del curso mucha gente lo describe como se me rompió la cabeza y después se me abrió mucho más. Entonces buscamos desaprender algunas cosas y reaprender algunas nuevas desde perspectivas más precisamente integradoras. Ahora les voy a platicar un poquito del temario. Son 10 clases, 8 clases frontales, 2 talleres interactivos. Las primeras 2 clases son las introductorias y vamos a precisamente entrar muy a fondo a lo que es el paradigma de la ciencia clásica para ir construyendo lo que son las bases teóricas de un paradigma de complejidad y entender cómo realmente todo está interconectado. Y hablaremos mucho también de las condiciones del cambio tecnológico como un ejemplo pequeño de mostrar que el cambio tecnológico también no genera cambios lineales en la vida, sino que lo cambia todo de manera ecológica. Usamos mucho el ejemplo de decir, imagínense un vaso de agua y le echamos una gotita de pintura verde. No puedes decir que es el agua más una gotita de pintura verde. Ya el agua se pinta completamente y eso significa que el cambio es ecológico, es decir, total. Entonces vamos a usar mucho eso para entender que los cambios que hacemos afectan a nivel sistémico y no es la suma nada más de A más B más C. Y bueno, vamos a recordar mucho a nuestro amigo Descartes, es el que hace el plano cartesiano, el que dice, el que pienso entonces existo, el que inventó, bueno, describió el método científico. Y él hablaba mucho que la realidad podía ser interrogada como una máquina, y decir, pues el mundo es una gran máquina y podemos entender la máquina si entendemos cómo funcionan estos mecanismos, casi casi como si no hubiera cosas que no podríamos explicar. Todo se puede explicar a través del reduccionismo y a través de separarlo en distintas disciplinas. Y sí, mucho del mundo sí se puede explicar a través de la ciencia y pues por eso tenemos una gran lista de ciencias muy específicas para tratar distintos tipos de cosas, tanto en las life sciences como en la ciencia en general, ¿no? Y a veces en física, hay en geología, por ejemplo, un especialista que sabe muchísimo en un mineral específico que nada más se encuentra en Groenlandia, por ejemplo, ¿no? Pero a veces ese científico pues ya no puede hablar con los demás científicos porque ya es tan especializado su conocimiento que de alguna manera perdió esa conexión con la realidad. Y eso hace mucho el pensamiento complejo. Es si ve hacer ese análisis de separarlo en pedazos pequeños, pero luego tenemos que hacer una síntesis, es decir, reconectar todo ese conocimiento. Y por eso aquí vamos a unir ciencias sociales con ciencias físicas y ciencias biológicas para realmente ver estas maneras tan exquisitas de sus interacciones, ¿no? Otra cosa del pensamiento científico es que precisamente pues ha separado y reducido mucho y lo que algunos llaman el dualismo. Ha separado la mente del cuerpo, ¿no? El cuerpo lo ven como una máquina, la mente separada de esa máquina y entonces pues pareciera que pues la medicina pues no podría actuar en las dos. Realmente nada más nos hemos enfocado en actuar en el cuerpo y por lo tanto pues la mente como que se ha quedado atrás a manera, digamos, históricamente hablando, ¿no? O por ejemplo, separar el hombre de la naturaleza, ¿no? A veces hablamos de la naturaleza como si las plantas y los pájaros y las cosas son separadas a nosotros, pero nosotros, el ser humano, pues también es parte de la naturaleza, ¿no? Entonces veremos qué implicaciones tiene y hablaremos de algunas ontologías, unas maneras de concebirnos a nosotros mismos como los ven en las culturas orientales o en las culturas prehispánicas, donde hay una menos separación que en el hombre occidental de separarse de la naturaleza, ¿no? Y eso nos va también a abrir muchas puertas y maneras de pensar de cómo podemos también integrar nuestros conocimientos y maneras de sentir la realidad para poder, este, pues, trabajar hacia el bienestar y la salud, ¿no? Entonces, como les decía, ha habido mucho análisis, pero nos ha faltado síntesis y esto es lo que el pensamiento científico nos ayuda, complejo. Y otra vez, para decirles, todo es más que las sumas de las partes, no podemos entender el todo si nada más creemos que es agrupando las partes. Un ejemplo de esto, por ejemplo, es la molécula de H2O de agua, ¿no? El hidrógeno por separado no conduce electricidad, el oxígeno tampoco, pero si tú juntas esta molécula, este, entonces el agua ya es conductor de electricidad. Eso se llama una propiedad emergente. Entonces vamos a ver qué propiedades emergentes hay cuando vemos las interrelaciones entre las partes y no nada más estudiar las partes por separado. Ejemplos de esto, pues puede ser la polifarmacia, ¿no? Los fármacos que se estudian, pues siempre se estudian por separado, el fármaco que te ayuda a dormir y el fármaco que te ayuda a la diabetes, al apetito, por ejemplo, pero no se estudiaron en conjunto. Entonces de repente hay interacciones que pasan entre ellas, pero pues que no se podían, digamos, anticipar porque nunca se estudiaron en conjunto, ¿no? O igual las comorbilidades, ¿no? A veces las llamamos comorbilidades como si son enfermedades separadas, diabetes, hipertensión, pero a veces es lo mismo, les ponemos distintas etiquetas, pero este paciente no podría decir, puedes decir que tiene diabetes y anemia y muchas cosas, pero también hay que entender que pues todo el sistema está interconectado y que separarlo con distintas etiquetas es bueno, pero al mismo tiempo también puede ser malo, precisamente porque entonces a lo mejor una cosa la atiendes con unas cosas, otra cosa con otras y otra vez estás en este problema de separar lo que realmente está en conjunto, ¿no? Y otra cosa del pensamiento complejo es hablar de el huevo y la gallina, ¿no? De la causa y la consecuencia porque en el pensamiento científico pensamos que todo es lineal, causa y consecuencia, pero aquí nos damos cuenta que a veces pues estas cosas se están retroactuando entre ellas, ¿no? Un ejemplo podría ser la depresión es causa de la obesidad, pero la obesidad también puede ser causa de depresión, ¿no? O la pobreza es causa de la diabetes, pero la diabetes también puede ser causa de la pobreza. Entonces vamos a jugar mucho con estas cosas para complicar esa relación causa-efecto y eso nos va a dar mucho mayor poder explicativo de las cosas y ver nuestro papel para poder entender y actuar. La clase 3 habla de la transición epidemiológica y es una cosa bien interesante que todos ustedes ya saben. Las enfermedades crónicas ya son las más prevalentes a nivel mundial. Antes moríamos mucho más por enfermedades no transmisibles, perdón, enfermedades transmisibles que son las enfermedades infecciosas que se pueden corregir a lo mejor con vacunación, se pueden corregir con cirugías, con antibióticos y medicamentos. Ahora son las enfermedades no transmisibles o crónicas que son las que más nos matan. Entonces, estas enfermedades son multicausales y realmente no podríamos decir que un fármaco o una cirugía te las va a quitar. Entonces vamos a entender cuáles son estos números de las enfermedades crónicas que realmente matan al 70 y 75% de la población mundial. realmente nada más cuatro grupos de enfermedades, el cáncer, la diabetes, las crónicos respiratorias y las cardiovasculares en primer lugar. Entonces vamos a entender cómo realmente eso no es cosa menor, es el problema más importante de salud del mundo en términos de lo que nos hacen gastar, en la calidad de vida que nos quitan, en la cantidad de años que nos quitan y en la productividad que nos quita y realmente entender que la enfermedad crónica no se va a resolver con el paradigma de las enfermedades agudas que pues fueron muy buenas pero que ahorita ya no son las más importantes, ¿no? Otra cosa muy interesante de esta clase es que vamos a hablar de los determinantes de la salud. Si yo ahorita te doy el puesto del secretario de salud y te doy 100 mil millones de pesos para que pues lo asignes, pues a veces nada más nos vamos a poner a asignar ese presupuesto en construir más hospitales, más clínicas, contratar más doctores y poner más medicamentos, ¿no? Como que esa es la manera en la que tradicionalmente entendemos que tenemos que actuar para invertir en salud y lo cual sí, sí necesitamos más hospitales y sí necesitamos más médicos, eso no hay duda, pero pues eso nada más va a responder a cierta parte del pastel de lo que determina la salud porque la salud también está determinada por el comportamiento individual, cómo comemos, cómo descansamos, cómo nos estresamos, cómo hacemos ejercicio, entonces pues tenemos también que invertirlo ahí. También el entorno físico, ¿no? Si tenemos acceso a agua potable, si tenemos acceso a aire limpio, pues obviamente eso también va a determinar mucho nuestra salud y las circunstancias sociales, ¿no? Que son, pues si hay seguridad, si hay violencia, si hay discriminación, si hay educación, pues estas cosas también son parte de la salud que tradicionalmente no se piensan como tal, entonces eso es lo interesante de entender que la salud tiene determinantes de varia naturaleza y aunque tú estés nada más entrenado para hablar de temas genéticos o nada más para hablar de temas farmacológicos, pues hay que entender que tanto tus pacientes como tu sociedad, pues estamos determinados por otros factores más y eso nos va a ampliar la posibilidad de pensar de muchas maneras hacia la salud. Y como les decía, pues vamos a hablar de la comida como un ejemplo de este pensamiento sistémico y bueno, esta gráfica la vamos a ver muy a fondo porque yo cuando estaba escribiendo mi libro de enfermedades crónicas, casi, casi que, o sea, me dio un shock cuando escuché que 10 empresas en el mundo, 10 empresas nada más, producen del 28% de toda la oferta mundial de comida, ¿no? Casi un tercio, solamente 10 empresas, ¿no? Entonces, hablaremos mucho de ese poder monopólico que tienen las empresas de alimentos, las empresas también agropecuarias, las empresas de las semillas y pues realmente entender que pues estas empresas controlan lo que plantamos, lo que procesamos, lo que distribuimos y lo que vendemos y pues afecta a todos los humanos del planeta, ¿no? Y aquí, el tono a lo mejor va a ser un poco crítico, ahí sí, en el sentido de, híjole, no puede ser que estas empresas hagan esto, pero realmente trascenderemos ese tono y nos daremos cuenta que es parte del sistema, ¿no? Y que el sistema económico por eso está muy ligado a las enfermedades crónicas y que pues tenemos que tomar decisiones muy difíciles porque no nada más podemos decir es que cierren esa empresa, ¿no? O ese tipo de también soluciones reduccionistas. Entonces, es una clase muy interesante porque nos amplía a ver la posibilidad de que yo le puedo recetar a mis pacientes que coman sano, pero si no hay disponibilidad de alimentos o no hay una cultura y entonces, pues no se va a poder lograr. Entonces, aunque estés en la trinchera que estés, el pensamiento sistémico te ayuda a entenderlo y entonces pasar de esta idea de que pues los pacientes dejen de culpar a sus médicos, a su gobierno o que quieran una pastilla que se lo resuelva todo, ¿no? O que el gobierno, pues claro, les conviene culpar a las empresas, al capitalismo o al gobierno anterior. las empresas culpan a los compradores de que no son responsables y que yo les puse ahí en el anuncio que comas bien y que tú escogiste excederte en los refrescos, ¿no? Y los compradores, pues le echan la culpa a las corporaciones también. Entonces, jugamos ese juego de bueno y malo, de blanco y negro y el pensamiento sistémico lo único que nos dice es no, las cosas son grises, son multifactoriales y no hay un solo culpable. Al revés, todos somos corresponsables y tenemos que actuar de manera, pues, integrada y articulada, ¿no? Entonces, una clase muy interesante es alguno de los conceptos que vamos a introducir. Y por ahí también vamos a hablar un poquito de las endemias. En este momento es muy interesante la sindemia del COVID y de cómo está sindémica con temas de calentamiento global, con temas de pobreza y dualismo social y, bueno, muchas maneras de pensar. Hablaremos de los wicked problems y de temas como ya pobreza, armas nucleares y cosas así que nos ayudan a ver que, pues, todos los problemas están interrelacionados y que ya son mucho más complejos de lo que tradicionalmente pensamos para poderlos resolver, ¿no? La clase 4 es muy divertida porque hablamos de la construcción cultural de la enfermedad pasando por la construcción social de la realidad, ¿no? Y este es un concepto muy interesante que viene de las ciencias sociales que nos dice que nuestra vida, nuestra concepción de la vida, pues, realmente está mediada porque nosotros creamos esos significados, nosotros creamos esos lenguajes y entonces, de alguna manera, la realidad está mediada por la creación humana. Entonces, eso lo utilizaremos para enseñar cómo la enfermedad también se entiende a través de los ojos que la cultura ha generado a través del tiempo, así como hay una cultura de la muerte en México con sus costumbres, creencias, significados, etcétera, pues también hay una cultura de la enfermedad, ¿no? Y cómo creamos los significados de la enfermedad, cómo los enfermos tienen que actuar, cómo los doctores tienen que actuar, cuál es el rol de los medicamentos, etcétera. Y eso son también creaciones culturales que podríamos cuestionar y decir, y tendría que ser así siempre y se nos olvida que son creaciones, ¿no? Y que no nada más así es y así será siempre. Y para eso, pues entenderemos que la enfermedad pues es la condición biológica. A veces tú dices, ¿por qué tienes diabetes? Ah, porque diabetes tengo cierto nivel de glucosa en sangre, ¿no? Y claro, esa es la definición bioquímica de la diabetes, pero la diabetes también tiene todo un trasfondo de significado social y cultural y la manera en la que nuestra cultura pues entiende lo que la diabetes es, cómo se puede tratar, cuál es el rol del paciente y del médico en la misma. Entonces, nos daremos cuenta que la enfermedad leída desde estos ojos, pues tenemos muchas cosas que hacer y que la enfermedad también es una parte cultural y social y no nada más una parte biológica. Hablaremos de cómo los significados sociales y culturales afectan las condiciones biológicas, cómo podría ser el rol del efecto placebo y también hablaremos del, perdón, del estrés y cómo los significados culturales que le damos al estrés afecta la manera en que sentimos bioquímicamente el estrés y se expresa en nuestros cuerpos. Y esta clase es divertida porque también usamos mucho la publicidad porque la publicidad es uno de los generadores o constructores sociales de la realidad y se crean ahí significados y se solidifican significados. Hablaremos de muchos medicamentos, yo ahorita puse este del Viagra porque el Viagra al principio a finales de la década de los 90 pues nada más se utilizaba para pacientes que tenían cáncer de próstata o realmente problemas de erección crónicos por enfermedades crónicas o porque eran adultos mayores. Pero pronto Pfizer empezó a promocionar el medicamento a una audiencia mucho más amplia y empezó a utilizar comerciales de televisión y impresos con atletas profesionales muy masculinos, muy viriles, muy fuertes y relativamente jóvenes. Realmente el Viagra de repente se posicionó como una solución no solamente para problemas sino para cualquier hombre que quisiera dar mayor satisfacción a su pareja o sentirse más hombre. Entonces pues esta es una realidad que se creó a través de la publicidad y pues hoy en día el Viagra es uno de los medicamentos que más se venden y trascendió la razón inicial por las que estaba en el mercado. Entonces también analizaremos ya que estamos en esta imagen pues otros estereotipos sociales y culturales que se están pues solidificando aquí ¿no? El rol del hombre, el rol de la mujer, la feminidad, la masculinidad, la heterosexualidad, ¿no? Pues qué nos está diciendo esta imagen y qué habla de las mujeres y cómo las podría objetivizar de alguna manera, ¿no? Entonces pues es interesante el pensamiento crítico que les vamos a meter estas cosas por muchas perspectivas, ¿no? Y por ejemplo si ahorita yo les dijera se empiezan ahorita a sentir muy mal, les empieza a doler la cabeza, la panza, les duele todo el cuerpo, ¿no? Muchísimo. ¿Cuál medicamento ustedes escogerían? Pues la mayoría de nosotros vamos a escoger la inyección, pues esa es la que mejor nos va a funcionar y efectivamente en el efecto placebo está comprobado que aunque ninguna de estas tenga una sustancia activa, esta es la que más efecto terapéutico va a generar, ¿no? Entonces vamos a hablar mucho de esta antropología del efecto placebo y cómo realmente los significados culturales y sociales que les damos a las cosas pues realmente tiene un efecto biológico medible y muy fuerte, ¿no? Y hablaremos de por qué el efecto placebo pues no se ha estudiado lo suficiente y cómo estudiarlo nos va a permitir también ampliar nuestras definiciones de cómo poder crear salud mucho más allá de los fármacos y entrar más a los significados culturales y las redes simbólicas, ¿no? De que hay en la sociedad. La clase 4, perdón, la clase 5 es un taller que va a hablar del viaje del héroe. No sé si ustedes han oído del viaje del héroe pero es una manera muy interesante de entender de cómo son las historias de transformación en nuestra vida y para ustedes esto es muy claro cuando piensen en su libro, en su película favorita, pues siempre hay un héroe que pues se empieza a enfrentar a ciertas aventuras, a ciertos problemas y tiene que entrar a un mundo desconocido donde tiene muchos retos y donde tiene muchas dragones que tiene que vencer, ¿no? Y de alguna manera tiene que luchar contra esos dragones del mundo externo que normalmente terminan siendo dragones del mundo interno, ¿no? Ansiedad, miedo, culpa, vergüenza y entonces gracias a que hay una batalla decisiva y gracias a que esta persona aprende a ser una nueva persona y se redefine, pues entonces puede regresar al mundo, digamos, conocido y ayudar a sus semejantes, ¿no? Entonces esto es, vamos a poner ejemplos de películas padrísimas y lo vamos a llevar al mundo de la salud, ¿no? Y cómo realmente la enfermedad está pues retroactivamente creada con la identidad y la manera en la que yo me cuento la historia de mí mismo pues tiene que ver mucho con la enfermedad, ¿no? Y muchos de nosotros conocemos pacientes que están muy casados con su identidad de enfermos y de alguna manera eso también crea la enfermedad y la perpetúa. ¿Y qué pasaría si esa persona cambia de historia, cambia, afronta sus miedos y sus culpas y sus vergüenzas y sus ansiedades y de alguna manera reinterpreta su historia a la luz de la enfermedad? Es como un gran viaje que puede hacer, ¿no? Entonces hablaremos de las películas en términos de esta inspiración pero lo llevaremos a nuestra vida, haremos un taller nosotros mismos de entender cuáles han sido y cuáles están siendo nuestros viajes del héroe como pacientes, como profesionales de la salud y esto nos va a ayudar a entendernos mejor, a compartirnos y generar empatía entre el grupo y sobre todo a tener herramientas narrativas para ayudar a nuestros pacientes en sus propios viajes, ¿no? Entonces ponemos esta historia, está en Star Wars, el Jedi está en entrenamiento y uno de los pasos de su entrenamiento es entrar a esta cueva, ¿no? Entonces antes de entrar le pregunta a Yoda, oye, ¿qué hay adentro de esa cueva? Y dice, lo que hay adentro de la cueva depende de la persona que entre, ¿no? Y entonces esa es esa idea de que cada uno de nosotros tenemos nuestros demonios y nuestros dragones y pues trascendernos y crecer depende de afrontarnos. Entonces, bueno, vamos a ver estas ruedas del viaje del héroe pero aplicado para pacientes, ¿no? Y cómo el paciente pues va a empezar a, pues primero va a rechazar la ayuda médica, después va a encontrar el profesional de la salud que lo va a poder guiar, se va a comprometer con su diagnóstico y aceptar la enfermedad y eventualmente pues va a pasar por todos los pasos para poder cambiar la historia que se está contando, batallar las batallas que tiene que hacer y poder pues trascender esa enfermedad o al menos reintegrarla desde otra perspectiva. Y de la misma forma está el viaje del héroe de los profesionales de la salud porque nosotros también estamos viviendo viajes del héroe que estamos pues cambiando nuestros paradigmas, confrontándonos a muchas ideas e historias que nos cuestan trabajo y que a lo mejor no tenemos el apoyo o a lo mejor no tenemos las herramientas académicas o a lo mejor simplemente estamos frustrados en nuestra profesión porque no le estamos dando resultados a nuestros pacientes y necesitamos ampliar nuestros mundos. Este curso pues realmente para muchos ha sido el viaje del héroe encarnado porque el curso les ha abierto la puerta a decir ¿sabes qué? Eso que yo intuía y que yo pensaba que podía ser mejor lo voy a hacer a través del trabajo multidisciplinario o a través de capacitarme en los nuevos paradigmas de salud y bienestar. Entonces eso es una de las grandes promesas del curso y juntos vamos a poder compartirnos estos viajes. Y por eso vienen las clases 6, 7 y 8 precisamente para hablar de los nuevos paradigmas de salud y de bienestar y de entender cómo todas estas cosas se están moviendo para atacar o más bien reinterpretar la manera en la que pensamos en salud y bienestar. Entonces antes de eso vamos a hablar de la estructura de las revoluciones científicas a los ojos de un filósofo de la ciencia que se llama Thomas Kuhn que él es el que popularizó el término paradigma y cambio de paradigma y una de las promesas de este curso también es ganarle respeto a esta palabra de paradigma porque a veces ya utilizamos es que se necesita un nuevo paradigma o hay que cambiar de paradigma o cambia tu paradigma ya sabes le decimos a nuestros papás o a nuestros pacientes bueno aquí trataremos de ser más cuidadosos de usar esa palabra para entender todo lo que el paradigma significa y poder realmente agregar nuestro granito de arena en cambiar estos paradigmas para el largo plazo entonces hablaremos de estas nuevas filosofías y formas de practicar salud como medicina funcional medicina P4 que es la medicina participatoria predictiva personalizada y preventiva hablaremos de medicina de estilo de vida hablaremos de la industria del wellness y como ha estado por mucho tiempo separada de la industria del healthcare y como realmente pues eso pues no tiene tiene un fundamento social y político muy importante pero que las industrias se hayan separado pues no hace mucho sentido a los ojos de como la salud hoy la entendemos de manera multifactorial y tenemos que integrar no solamente el paradigma bioquímico sino también el bienestar emocional espiritual y social de las personas de una manera mucho más cotidiana hablaremos de las comunidades de bienestar y de los grupos y las visitas grupales de pacientes y como integrar pacientes en el mismo lugar es mucho más efectivo a veces que tenerle demasiados médicos hablaremos del coaching y la psicología positiva a cada uno de estos temas les vamos a dedicar un buen tiempo para hablar de sus principios para hablar de las instituciones que pues más lo están enseñando o que más lo están practicando hablaremos de sus líderes de opinión que más están enseñando los temas para que sepan a quién seguir o a quién podrían tomar cursos y clases y hablaremos de tendencias tendencias tanto educativas como tendencias comerciales de pues qué productos y servicios de estos paradigmas están emergiendo que podamos utilizar y pues muy rápidamente en estas tres clases nos daremos cuenta que pues los paradigma convencional muy orientado a la enfermedad pues realmente pues ya estamos generando nuevas perspectivas para más orientado a la salud y al bienestar nos vamos a enfocar mucho más a las condiciones crónicas y repetitivas y no nada más utilizar cirugía medicamentos sino todo tipo de herramientas y por supuesto centrado en el paciente y responsabilidad del individuo porque todos aquí sabemos que la salud depende de responsabilizarnos de nuestra salud y nuestra historia y no podemos delegárselo a alguien más entonces estos paradigmas coinciden en todo eso pero no solo a nivel ideológico decir sí responsabiliza a tu paciente no a ver si de verdad tu paciente es el responsable ahí entra por ejemplo el coaching o la psicología positiva pues démosle las herramientas para que el paciente pueda trascender pueda cambiar de hábitos pueda cambiar su identidad porque el médico a veces es no pues aquí está la receta haz esto haz 20 minutos de ejercicio al día y come esto y deja esto etcétera pues sí pero el médico no tiene esas herramientas para meterse a la vida del paciente y cuidarlo acompañarlo empoderarlo y coachearlo para realmente trascender precisamente porque son condiciones crónicas que le duran toda la vida y necesitamos pues intervenciones de largo plazo y de empoderamiento no de dependencia ¿no? entonces va a ser muy interesante al final de estas tres clases ver cómo todos los paradigmas están de alguna manera convergiendo en esta misma forma de pensar integrar estas ruedas estas ruedas multidimensionales y multifactoriales y que realmente pues estamos hablando el mismo idioma entonces este curso se llama los nuevos paradigmas yo diría que lo mejor es un paradigma que tiene todas estas características que a los ojos de estas distintas disciplinas pues cada vez este pues están avanzando mejor y entonces ahí hay muchas posibilidades de aprender de ellos según nuestra perspectiva empresarial de políticas públicas o de profesional de la salud ¿no? y también nos daremos cuenta que de alguna manera la medicina si la salud ya se empieza a definir como bienestar pues casi casi empezamos a hablar como si el bienestar fuera la felicidad ¿no? entonces también como profesionales y generadores de salud pues nos volvemos un poco filósofos ¿no? entender qué es ese bienestar y de alguna manera retomar el tema de que la medicina es un humanismo ¿no? porque estamos redefiniendo lo que es el bienestar el 9 es un taller bien padre que ahí sí es puro no hay clase y nada más vamos a compartir experiencias de nuestro pasado a través de varios cuestionarios que les voy a estar mandando que nos hacen rememorar nuestras experiencias académicas nuestros traumas nuestras heridas nuestros problemas que tenemos respecto de nuestras relaciones de nuestros clientes de nuestra profesión y vamos a usar este espejo de vernos a nosotros mismos a manera muy emocional para poder realmente utilizar esto en una nueva narrativa y que obviamente nos ayude a ayudar a nuestros pacientes porque a final de cuentas una de las tesis de este curso es no hay un profesional o generador de salud que no se conozca a sí mismo y que no se vea a sí mismo también como una persona que necesita seguir aprendiendo y que no tiene todas las respuestas para salir de estas ideas de que cualquier profesional de la salud es el que sabe todo el espejo creo que es el primer paso para poder seguir aprendiendo y sobre todo darnos cuenta que hay dificultad en cambiar dificultad en transformarnos en inventarnos y pues aquel médico profesional de la salud que sepa lo que es ese viaje pues mucho más fácil podrá empoderar a los demás además de que aunque seas quien seas pues nosotros somos como dicen en inglés wounded healers somos sanadores que están heridos entonces esas heridas son una gran oportunidad para poder sanar y ayudar a sanar y de alguna manera si piensan por ejemplo ahorita estaba viendo los documentales de los chefs famosos que tienen restaurantes increíbles pues muchos de ellos cuando hacen los documentales te das cuenta que su vida sus vivencias su infancia sus traumas sus dolores sus anhelos del futuro los están expresando a través de su cocina y a través de su oferta culinaria y de alguna manera es igual con los médicos o sea integra toda tu vida integra toda tu reflexión quién tú eres en tu trabajo con todos los días con tus pacientes entonces este taller nos va a permitir hacer eso y ya la clase 10 por último pues nos preguntamos hacia dónde vamos hablaremos de metodologías de design thinking en salud para que se vayan con metodologías que ustedes puedan incorporar todas estas ideas a sus proyectos empresariales o sus consultas privadas y puedan articular el pensamiento científico y complejo a través de lo que hacen todos los días y yo soy de esos que cree que las que realmente el comportamiento humano pues depende mucho de estos valores y creencias que tenemos ahí muy arraigadas entonces si este curso es exitoso pues nos va a hacer preguntar y tal vez hasta mover esas bases de qué es lo que yo creo que es la salud cuál es mi papel en esta industria como profesional o como generador de salud y quién soy yo y mi manera de verme a mí y ver mi vida o sea creo que podremos llegar hasta a cuestionar la identidad personal de algunos de nosotros para mí cada vez que lo enseño mi identidad personal como que cobra una nueva dimensión y sigo indagando en esas bases que creía ya conocer y que me doy cuenta que estoy más allá entonces yo creo que es un proceso constante ¿no? y de alguna manera pues estas son cosas tan profundas que también este curso no solamente les va a comprar muchos conocimientos no solamente les va a dar acceso a una red de personas muy interesantes sino también les va a comprar el tiempo para tomarse el tiempo de pensar porque vivimos tan acelerado que los cambios paradigmáticos al futuro y si de verdad queremos cambiar el futuro de la salud pues tenemos sí que tomar tiempo de reflexión tomar tiempo de planeación y no estar viviendo tan acelerado entonces al pagar este curso también estás pagando comprándote a ti el tiempo y el espacio para reflexionar y hacerte preguntas que tradicionalmente las tienes en el radar pero que no le dedicas el tiempo entonces esperemos que este curso les dé eso a ustedes y obviamente les invito a ver el temario a fondo porque es muy profundo y también me pueden preguntar cosas si no le entienden a alguna parte ¿no? y también cuando los empiece yo a conocer antes de empezar a lo mejor podremos agregar o poner ejemplos que les hagan mucho más sentido a su disciplina específica ahora sí ya casi termino nada más les platico un poquito de mí yo como tal no soy un profesional de la salud pero llevo en el mundo de la salud ya mucho tiempo estudié una maestría en pensamiento social interdisciplinario y un doctorado en filosofía y pensamiento crítico y no les digo esto para darles mis credenciales sino simplemente para decirles que este curso también es una muestra de mi propio viaje de vida ¿no? y a final de cuentas pues es mi manera de hacer una síntesis después de haber hecho tanto análisis a través de mis estudios hoy en día también trabajo mucho en medicina de estilo de vida y trabajo mucho también como consultor de empresas con la idea de llevar a las empresas de salud a inventar las nuevas maneras de generar salud y cómo desmonetizarla y cómo generar salud en vez de nada más ser reactivos a alimentar la enfermedad y cómo buscar el empoderamiento y generar comunidad que son nuevos valores que normalmente no pensamos pero que son muy importantes ¿no? entonces bueno luego les puedo platicar más de mí si les da curiosidad y espero a través del curso también uso mucho anécdotas de mi vida para ejemplificar cómo yo fui pues generando pensamiento complejo y crítico y bueno fue doloroso porque siempre que cambias perspectivas duele es incómodo y luego a la hora de la hora pues es mejor ¿no? yo creo que eso me ha hecho mejor al menos a mis ojos mejor padre mejor mejor relación conmigo mismo con mi esposa y también en mi trabajo ¿no? precisamente por pues estar estar cómodamente con las incomodidades de no saber quién soy y cómodamente con las incomodidades de saber que pues la realidad es mucho más compleja y mucho más grande de lo que nos podemos atrever a pensar y eso es algo pues que si vives con esa incomodidad y la ves como un misterio y la ves como con curiosidad pues es algo muy bonito entonces espero transmitírselo a ustedes en este curso pues ahora sí unos detalles del curso ¿de qué me sirve? pues es una pregunta obligada realmente pues hay muchos usos no voy a entrar a detalle pero yo diría que nos ayuda a revaluar muchas ideas métodos y condicionamientos relacionados a nuestra manera de entender la salud y cuál es sobre todo nuestro rol ¿no? porque a veces creemos que nuestro rol es uno pero a la hora de pensar de manera sistémica vemos que nuestro rol puede ser mucho más este nuevos lenguajes nos va a ayudar porque pues si vamos a ver cómo habla la medicina funcional o cómo habla el coaching nos va a poder ayudar a entender otras realidades y te las vamos a poder aplicar nos va a dar más perspectivas para poder hacer muchas cosas con los problemas de salud desde opinar y diagnosticar así como diseñar nuevas soluciones el trabajo interno que a veces muchos de los profesionales y generadores de salud no nos damos el tiempo pero pues ahí está y obviamente conectar con un grupo de personas y profesionales que pues están en el mismo canal y que entre todos vamos a hacer muchas conversaciones después de clase para poder pues seguir integrando el conocimiento y las experiencias y muchas veces de este curso salen alianzas salen relaciones que pues trascienden las fronteras del curso y este se ponen muy padres ¿no? ha habido muchos testimoniales también hay gente que ya tomó el curso que está dispuesto a hablar con posibles nuevos alumnos que quieran pues platicar del curso si quieren me avisan pero bueno para muchos de ellos si es una experiencia confrontativa de alguna manera y muy intensa ¿no? eso si el curso es algo es intenso pero realmente es transformador entonces pues ojalá y algunos de ustedes estén con esas ganas sea este el buen momento para hacerlo y le entremos todos juntos ¿no? porque están bien acompañados tanto por la información como por el grupo ahora sí fechas vamos a empezar en dos semanas la primera clase es el martes 4 de mayo a las 7.30 pm hora de la Ciudad de México solo pongo el horario de la primera clase porque ya con todos los que estemos finalmente inscritos puede haber flexibilidad tanto de horario y si la mayoría prefiere otro día yo tengo esa flexibilidad cuando no hay tanta discrepancia pues nos quedamos como con los martes y lo dejamos normalmente entre 7 y media y 8 de la noche para empezar pero ya que te inscribas vas a poder votar en un horario y un día y si hay alguna mayoría pues se toma y si no pues quédense con la idea de que serán los martes en la noche empezando el 4 de mayo que es 15 días a partir de hoy las clases duran una hora y media son por Zoom y bueno pues sí se requiere lo más posible que estén presentes porque hay una buena discusión en vivo pero todas las clases se graban por si no puedes llegar a todas o si se te hace tarde y se te mandan ese mismo día o al día siguiente para que puedas ponerte al corriente a la siguiente clase y vamos muy de cerca y vamos viendo cómo evoluciona todo una vez que el grupo se cierre el curso está certificado por la Asociación Mexicana para la Actualización y Divulgación Médica con un diploma de validez de 20 horas curriculares ya una vez que te inscribas te vamos a dar acceso al Drive donde están muchísimas lecturas materiales videos podcasts que no son obligatorios son opcionales los puedes ver antes de a cada clase o los puedes tener ahí para referencia para siempre realmente son materiales muy padres y ayudan a complementar lo que veremos en clase haremos un grupo ya sea en Whatsapp o en Slack dependiendo el número de gente que se una y también utilizaremos una plataforma para que la comunidad esté integrada podamos platicar y también los materiales y la comunicación pueda avanzar también en base al número de personas que se sumen podemos hacer sesiones adicionales para mayor discusión y escuchar a todos porque eso es muy importante entonces dependiendo del número de gente podrán haber más espacios el costo el curso en su totalidad las 10 sesiones cuestan 9 mil pesos se pueden pagar en 3 pagos de 3 mil un pago al mes empezando pues obviamente pues a finales de abril para que ya puedas guardar tu lugar para el 4 de mayo que empezamos idealmente la fecha límite de pago sería el 30 de abril para que ya cerremos el grupo esperemos que no se pase pero bueno si no la fecha límite sería el 3 de mayo hay una garantía de 100% de devolución o sea si empiezas el curso y no te gusta no le agarras no le entiendes cualquier cosa y no te quieres salir sin preguntas se te devuelve el 100% de tu dinero se puede pagar con depósito tanto sin factura como con factura ahí están las cuentas y también se aceptan tarjeta de crédito con una pequeña comisión adicional para los que quieran ¿sale? los que se quieran inscribir por favor mándenme un email con su nombre un párrafo platicándome un poquito de ustedes estos párrafos los usaré para presentarnos entre todos antes de empezar el taller además de que en la primera sesión nos tomamos como una hora para realmente conocernos bien y pues a ver con quién estamos compartiendo la ficha de pago tu número de celular y opciones de horarios para llamarnos antes de que empiece el curso porque quiero conocerte 15-20 minutos antes de empezar para ver de dónde vienes tus expectativas tus dudas y yo incorporar eso a lo largo del curso pues bueno eso es todo aquí están mis datos hay más información el temario completo está en mi página web en victorzadia.com también está mi celular para los que lo requieran me pueden buscar por whatsapp y podemos platicar y pues yo muy contento de poder compartir este curso con ustedes dejo ahorita un espacio de preguntas y respuestas y pues como siempre pues muchísimas gracias por estar aquí gracias